Que baile, que baile, la más hermosa. Maya, baila. Bebé. Ballita. Bebé, aquí bebé. Mayita. Eh, eh, eh. Baile, baile, baile. Vamos. Baila pues. Aquí no, aquí todavía estamos con un gran calor. Baila pues. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Horrible, horrible el calor aquí. Baila, 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 baila. Gracias por ver el video.